El cartel está realizado en fundición sobre la pared de una vivienda particular, cuyo propietario dio permiso al ayuntamiento para su instalación. El cartel está iluminado desde unas nuevas jardineras construidas. Además, se ha construido unos 100 metros de acerado donde no lo había, en una zona en la que se accede a la parada de autobús a la que los vecinos debían acceder, o bien a través de la propia carretera o por un camino de barro. Por ello, el Consorcio Metropolitano de Transportes ha colaborado con la obra aportando el material necesario para la misma, que ha sido ejecutada por personal de la Delegación de Obras y Servicios. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló que era una demanda de los vecinos desde hace mucho tiempo, pues se trata del acceso de los vecinos a la parada del autobús que conecta con Algeciras y que estaba en pésimo estado. Destacó el alcalde que el embellecimiento de esta zona con el letrero, jardineras y la propia acera no ha costado dinero al ayuntamiento, pues los materiales los ha aportado el Consorcio de Transportes y el personal era municipal. Inaugurando una obra que era demandada por los vecinos de Taraguilla, de embellecimiento de esta zona del interior de Taraguilla, que llevan demandando los vecinos también el arreglo del acceso a la parada de autobuses, que aquí los vecinos de esta barriada pues muy utilizada para ir hacia Algeciras, hacia los barrios y por tanto yo creo que esta mejora en la que también ha participado aportando material el Consorcio de Transportes, que de aquí le doy mi agradecimiento, a la gestión también del concejal de transporte, Juan Manuel Bordoñez, y también al Departamento de Obras y Servicios que titula Pepe Vera, que ha realizado esta labor de embellecimiento, de mejora de la estética y en definitiva una obra que es importante porque se ha hecho con medios propios, con material humano del Ayuntamiento, de los empleados del Departamento de Obras y Servicios, de Madesa y de Amanecer, y yo creo que los vecinos van a agradecer esta mejora en la que han participado muchos departamentos y que en definitiva va a suponer una mejora para la barriada. El alcalde accidental, Manuel Melero, destacó el esfuerzo que ha supuesto la realización de esta obra de adecentamiento y el magnífico resultado de la misma, de la que está seguro que los vecinos estarán satisfechos. Hemos comprobado de noche que precisamente quizás tenga más lucimiento, una zona que estaba un poco deteriorada, la puesta en valor tanto a la vista del tráfico peatonal como el tráfico rodado es importante, es uno de los accesos más frecuentados, no solo por los sanroqueños, sino a todas las personas que van a Jimena, a Castellar y demás. Yo creo que es un esfuerzo importante agradecer a la Delegación de Obras y Servicios, fundamentalmente, aunque nosotros normalmente en el equipo de gobierno todos estamos pendientes de todas las cosas, pero aquí se ha volcado la Delegación de Obras y Servicios, agradecer a Obras y Servicios y a las empresas colaboradoras que han colaborado para que nosotros tengamos el disfrute hoy de una zona puesta en valor bastante importante y que le da un tono de vedelleza más a nuestro pueblo. Por su parte, el Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, José Vera, lamentó que pese a llevar un año en conversaciones con la demarcación de carreteras para descentar también la rotonda, no ha sido posible por motivos de seguridad y una elevada suma de dinero de fianza. Hablamos con el propietario de esta finca de Río Grande, no nos puso ningún tipo de inconveniente en utilizar su fachada para proceder a lo que hoy hemos inaugurado, a la colocación del cartel Venido a Taraguilla, y entonces nos dimos cuenta que estaba en una zona muy deteriorada, muy mal y que no representaba la realidad de Taraguilla. Nos pusimos a la obra, hicimos un proyecto y nos hemos encontrado con muchísimos inconvenientes. El primer inconveniente que nos encontramos fue una red de agua potable, obsoleta, viejísima, duralita, que se podía romper en cualquier momento o estaba muy frágil y tuvimos que proceder a la instalación de una nueva red de agua potable en esta zona. Después nos encontramos que aquí también se empantenaba mucho el agua puviada, por lo tanto también hemos tenido que meter un sistema de canalizaciones que recoja las aguas de lluvia para que los vecinos que utilizan esta parada con bastante frecuencia, los vecinos de Taraguilla, los conciudadanos del campo de Jibartá, pues no tengan que utilizar botas de agua para coger el autobús, sino que vayan por un acceso cómodo como es la cera nueva que hemos fabricado y así sucesivamente sobre la marcha nos encontramos muchos imprevistos que hemos ido resolviendo. Yo creo que esta entrada que hoy se le acaba de inaugurar a la barriada de Taraguilla está más de acorde con esta barriada, con las exigencias de la barriada y con el nivel de esta barriada y decirle a los ciudadanos que esta es una obra que al ayuntamiento le ha costado cero pesetas, excepto lo que es la mano de obra que ha sido puesta e íntegra por obras y servicios, por demás de esas, ya que el dinero lo ha puesto el consorcio de transporte y esperemos pues que, si no esto, si algo mejor de lo que hay lo haga en la parada de la Redonda y también en el acceso de la zona conocida como el Socato. Yo espero que las obras y servicios ha demostrado una vez más su capacidad de respuesta para mejorar la entrada de la barriada de Sanorque Casco y espero pues en este periodo de tiempo que me quede todavía en este equipo de gobierno del que formo parte por poder hacer muchas más cosas como esta que mejore el aspecto de todas las arriadas del municipio de Sanorque. Por último, el Teniente de Alcalde de la Zona y responsable de transportes, Juan Manuel Ordóñez, dijo que era una reivindicación con mucho tiempo teniendo en cuenta que la conexión con la parada de autobús estaba en muy mal estado. Y lo más importante, una seguridad para todos los vecinos de aquí de Taraguilla y de la estación, que son los que utilizan normalmente esta parada para poder llegar a la parada dignamente y con una seguridad bastante grande. Esto parte, evidentemente, de los vecinos, sobre todo de los vecinos de Taraguilla, de la asociación San Juan. También me lo habían reclamado algunos vecinos de la estación de Sanorque en las diferentes asociaciones, como la Piedra Gorda, y porque, la verdad, estaba en mala situación. Bueno, y después de luchar y de intentar gestionar esto, porque hay que dar las gracias al consorcio de transporte, porque ha puesto el material, y bueno, nosotros desde el Ayuntamiento y Obras y Servicios, con PP Vera a la cabeza, pues ha hecho la mano de obra. Y aquí está el resultado. Creo que es un resultado excepcional, bonito, y sobre todo seguridad para los vecinos que van a utilizar la marquesina. Y aquí está el resultado.